. PRIMER EPISODIO DE TODOS A BAILAR Y HA SIDO UNA EMOCIÓN MUY GRANDE. ESTAMOS MUY EMOCIONADOS PORQUE EL INICIO ESTUVO MUY FUERTE, PERO AHORA VAMOS CON TODO. A MÍ CUANDO NOMINAMOS A LOS GARCÍA, ME DIO ASÍ COMO UN MIEDITO DE QUE LA SEMANA SIGUIENTE NOS ELIGIERAN A NOSOTROS POR GANAR. MUY MERECIDA, NECESITO QUE ME DEN UN HOMBRE, UN HOMBRE DE UNA FAMILIA, ¿QUÉ ESTRATEGIA VAN A TENER? AL PRINCIPIO FUE ALGO MUY FEO, NOMINAR A ALGUIEN ASÍ POR ASÍ Y NADA MÁS, ES MUY FEO. ELEGIMOS ESTA ESTRATEGIA DE ELEGIR A LOS GARCÍA PORQUE EN EL MOMENTO PENSAMOS QUE LO QUE HICIERON EN EL ESCENARIO FUE BASTANTE BUENO. LA VERDAD YO NO DIJE NADA DE ELLOS, YO NO ESTABO PENSANDO EN ELLOS. Y BUENO, YO QUERÍA SACAR A LOS FANTÁSTICOS. TENEMOS QUE ESTAR MÁS FUERTES, MÁS UNIDOS Y CON MEJOR GARRA EN EL ESCENARIO PARA PODER MANTENERNOS. BUENO, PÓNGANSE LISTOS, PORQUE YO QUIERO ESTAR EN LA FINAL. SI NO LLEGO POR CULPA DE USTEDES, VENAN A VER, LES VOY A QUITAR SUS TRESNITOS. Y NOSOTROS PENSAMOS QUE ERA UNA ESTRATEGIA, QUE HABÍA DETRÁS DE TODO LO QUE ESTABA PASANDO EN ESE TEAMBAC DE LA FAMILIA MATA, VAMOS A SABERLO MÁS ADELANTE, PERO ATENTOS, PORQUE EN ESTE MOMENTO SOLAMENTE TIENES QUE ESCANEAR EL CÓDIGO QR QUE APARECE EN PANTALLA Y CALIFICARLOS. ESTÁN LISTOS? ENCIENDAN LA PISTA. TODOS A BAILAR. ESPECTACULAR, ESPECTACULAR COMIENZO CON LOS ARTÍSTICOS MATA EN ESTE ESCENARIO. QUÉ GRAN ACTUACIÓN. ME VOY A VENIR CONTIGO AQUÍ, MI CRISTIAN, PARA QUE ME CUENTES. ¿NOS SENTAMOS? ¿QUÉ DICES? ASÍ, MÁS COMODOS, NO? ASÍ ESTAMOS MÁS A GUSTO. A VER, ME QUEDÉ PENSANDO CON LO QUE ESTABAS DICIENDO EN EL VIDEO. ¿QUÉ PASÓ LA SEMANA PASADA? ¿TÓ A QUIÉN QUERÍAS NOMINAR? ¿CÓMO ESTÁ QUE HASTA LLORASTE? OYE. BUENO, EN REALIDAD YO NO QUERÍA NOMINAR A NADIE. BUENO, PERO TENÍAS QUE NOMINARLO PORQUE ESO ES LO QUE TENÍA QUE HACER LA MEDALLE. Y PUES, COMO YO VI MUY FUERTES A LOS FANTÁSTICOS, YO DECIDÍ IRME POR ELLOS, AUNQUE PUEDE QUE NO ESTUVIÉRAMOS DE ACUERDO, Y TERMINAMOS ELIGIENDO A LOS GARCÍA, AUNQUE YO NO LOS QUERÍA NOMINAR. ¿POR QUÉ LLORASTE? ¿PORQUE NO QUERÍAS NOMINARLOS A ELLOS? Y PORQUE ME DABA MIEDO COMO QUE LO SACARAN Y NO HUBIERAN HECHO NADA MALO ASÍ. NO, PUES EN ESO SI TIENES RAZÓN. AHORA QUE LES FUISTE A PEDIR PERDÓN. SÍ. SÍ, ¿QUÉ LES DIJISTE? CUÉNTANOS. BUENO, PUES, ACABANDO DE GRABAR EL PROGRAMA, PUES, LO QUE HICIMOS FUE, BUENO, YO LES HABLÉ Y LES DIJE QUE NO ERA PERSONAL Y QUE NO LOS, QUE YO NO DECIDÍ QUE ELLOS FUERAN A LA ZONA DE RIESGO. Y LO ENTENDIERON BIEN, ¿VERDAD? SÍ, SÍ, BASTANTE BIEN. QUÉ BONITO QUE DIGAS LA VERDAD Y LO QUE SIENTES. ME ENCANTA QUE HAGAS ESO, CRISTIAN. ¿QUÉ LES PARECE? SÍ. Atención, ¿eh? PORQUE LO HICIERON MUY BIEN, PERO VAMOS A VER LA CALIFICACIÓN DE LOS JUEZES. VAMOS. MAYA, COMENZAMOS CONTIGO. ¿QUÉ TE PARECIÓ? A VER... EN GENERAL ME GUSTÓ. ESO, ESTÁ PADRE, ESTÁ DINÁMICO, ME GUSTA LA ACTITUD. PERO CREO QUE LOS PASOS SON MUY SENCILLOS. ENTONCES, NO SÉ SI ES DE LA PRODUCCIÓN, DE LOS COREÓGRAFOS. CREO QUE PUEDEN SER MÁS COMPLEJAS LAS COREOGRAFÍAS. SU FORMACIÓN AL FINAL, SÍ, TUVIERON AHÍ VARIAS FALLAS. Y EL LIPSINK, CREO QUE DE PAMELA PUDO HABER QUEDADO UN POQUITO MEJOR. MÁS ACTITUD. TE VÍ UN POQUITO NERVIOSA. Y LUNA QUE BUENA MIRADILLA ME ECHASTE, PADRINO. ESO ESO QUE GANARAN UN PUNTO MÁS. NO, PROBABRE. CREO QUE LO PUEDEN HACER MUCHO MEJOR. ASÍ ES QUE DOY LA CALIFICACIÓN. LA CALIFICACIÓN, SÍ. AL REVÉS. Siete. AY, ESPEZÓ DURA. A VER, DIME MARIO. YO TAMBIÉN LOS VÍ. ME GUSTÓ MUCHO. Me encantó que siguen con este estilo Que es como medio bousesco Está fregón, felicidades, me encanta Me gusta mucho la dinámica que tienen entre ustedes Cómo se llevan, cómo se comunican en el escenario Vi que ahí se chocaron un poquito Pame y Cris Estuvieron como tuvieron varios choquecitos A lo largo de la coreografía Igual en formaciones y cositas Entonces yo me voy con un 8 8 Ok, yo un poco mejor Gracias Mario, gracias Maya Qué honor Bueno, solo en los pasos simples Pues sí, solo un poquito sencillos Porque no somos bailarines profesionales Siempre venimos aquí a aprender Y yo sé que ven el resultado final Pero ha sido una gran semana para nosotros De mucho aprendizaje Y pues el lip sync dataremos También el inglés no es nuestro Porque no es inglés aquí No es inglés aquí Pero muchas gracias Pero saben algo, el público en casa está opinando Y tenemos un mensaje para ustedes Oh, ay, ay, ay Los mata Como ganaron la semana pasada La medalla Se confiaron Así es que esta semana Parece que no están muy buenos Eso es lo que está diciendo la gente en su casa Uy, pues Diles algo, diles algo Pues miren Ha sido una semana Como les decimos Un poco complicada De muchos cambios De muchas pruebas De muchas cosas Que nosotros no habíamos hecho nunca en el escenario Yo pues una vuelta para atrás Nunca la había hecho O tantas cosas El dominio de los tacones Que me asombra muchísimo Porque pues no había usado tacones nunca Y ahí está Eso es importante saberlo Entonces, la verdad es que como les digo Ven el resultado final Más no todo lo de la semana Pero muchas gracias Ok, pero todavía tenemos otra música Muy bien Las ruedas de carro sí me gustaron mucho Les salieron parrejitas Y con buena elasticidad y todo Y tenemos otra etapa Así es que los vamos a poder ver más adelante De puntitas al bate Gracias Muchas gracias El día que nos apedraron La verdad fue muy doloroso Para todos nosotros Ese día lo tenemos muy marcado Fue un primero de noviembre En el jardín principal de Villagrán A medio acto empezaron a llover piedras Huevos, botellas La verdad nos quedamos en shock Fue algo muy doloroso Para todos nosotros Ver a los niños llorando Asustados Con golpes en el cuerpo En la cabeza Por parte de las piedras Y las botellas Recibimos gritos también De que los hombres no bailan De que los que hacen eso Son gay Y creo que no tiene nada que ver La orientación sexual Si se baila o no se baila Y creo que eso es lo que más Le molestaba a la gente En ese momento Que los hombres empezaban A hacer cosas diferentes Personas como nosotros Antes no se han atrevido A lanzarse completamente Porque por ejemplo Recibimos comentarios Como de no se puede No lo hagas Recuerden Apoyen al arte Y no Discri... Minen 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 ¡Aplausos fuertes! ¡Cómo han brillado en la pista! ¡Bran trabajo, chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Esto fue realmente gozoso Disfrutable Pero quiero que sepan Que se me revolvió el estómago De lo que nos compartieron Les pido que se vengan para acá Porque no quiero que se me escondan Ahí están Me gustaría que me digas Si escuché bien ¿Los apedrearon por querer bailar Porque eso no es de hombres? ¿Fue así? Sí Ay, perdón Respira, respira, respira Sí Fue cierto Ese día De hecho estaba ella O sea, enfrente de los niños A ellos fue a los que apedrearon A los niños Y la verdad Nosotros no supimos Cómo reaccionar en ese momento Porque No creíamos que Fuera a suceder eso Y menos a los niños Y se fue Ese día fue muy complicado Por ver Verlos a ellos Asustados Espantados Llorando La verdad No supimos Cómo reaccionar O qué hacer Porque la verdad Fue sorpresivo Y la verdad Nos dolió bastante Ese acto Si ya los admiraba Quiero decirles Que ahora los admiro mucho más ¿Cómo fue para ti Meredith Cuando viste esas piedras? ¿Te dio miedo? ¿Te enojaste? ¿Qué sentiste? Me dio miedo ¿Y les dijiste algo o no? No ¿Y tú estás de acuerdo Con que se le debe De aventar piedras A una persona Que quiere bailar? No No, verdad Eso no se hace No ¿Tú qué sentiste? De que eso sucediera Yo la verdad Sí sentí un poco de miedo Bueno, no es un poco Sino mucho miedo Porque la verdad Al momento que nos empezaron A aventar piedras Yo dije Como que ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos avientan piedras? ¿Por qué nos gritaban? Oye, ¿y qué les dirías? ¿Qué les dirías a esas personas Que te aventaron piedras Por hacer lo que amas Que es bailar? Pues que deben de dejar hacer A las personas Que dejen de hacer Las cosas que ellos quieren Que sean libres Totalmente de acuerdo contigo Debemos de defender lo que amamos Por sobre todas las cosas Pero atención Vamos a ver Cuál es la calificación de los jueces Mario Los soñadores González en la casa No, me encanta Me encanta De verdad La energía que tienen El equipo que son Mi niña Eres durisísísísísima Qué energía Qué De verdad Felicidades Yo estoy muy emocionado De verte en 10 años Y ver dónde la estás partiendo En qué parte del mundo La estás partiendo Porque de verdad Es impresionante La energía que tienes Y lo bien que te sale la coreo O sea No vi un error De tu parte No vi un error De verdad Muchas felicidades Y vi ahí un choquecito Daría un 10 Porque me encantó De verdad Y dije Guau, qué energía Pero vi ahí un choquecito Y vi que Ay, ay Y la resolvieron Se agarraron ahí Y empezaron a bailar Estuvo bien Me encantó Y yo les voy a dar un 9 Eso Ok Vaya Oye Ingrid Ingrid ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? ¿Puedo decir una cosa? Ahorita justo lo que decía Mario Creo que las personas Que vivimos Que fluimos Que dejamos que los demás Hagan lo que amen Vamos a llegar lejos Claramente esta familia Va a llegar muy lejos Porque ellos Hacen lo que aman Y dejan vivir en paz A los demás Las personas que están viendo Lo que hace el demás Lo que están juzgando Que lanzan piedras Lo único que están demostrando Es Lo cortos de mente Lo cuadrados Y que no van a llegar A ninguna parte Hay que dejar Ser la gente Lo que es Feliz Libre Y hacer lo que amamos Muy bien Maya ¿Cómo los viste? Antes que nada Lo que les tengo que decir Es Sigan creyendo en ustedes Porque lo hacen muy bien Meredith Híjole Me la llevo a mi casa Es hermosa Qué energía Qué actitud Me entretuvo mucho La coreografía Todo en general El show se trata De entretener A las personas A mí me entretuvo Me gustó la canción Me gustó el vestuario Y bueno Hay ciertas cositas Que se pueden ajustar Pero Yo les voy a dar A 10 10 9 9 Buena calificación Celebre Porque eso es lo mejor Que ha habido de la noche Hasta el momento Así es que de puntitas Al backstage De puntitas De puntitas A mí como padre Me encantaría Que mis niñas Pues hicieran danza Bien Si ganamos Pues sí Quiero pagarles Pues su educación Para ellas Y para mí Pues lo mejor Es la danza Yo vengo de la calle He bailado en los semáforos Para sacar también Elana Para poder mantener A las niñas Es difícil ser padre De unas niñas Tan talentosas Y sentir esa impotencia De no poderles dar Todo ¿No? Quiero que Que mis hijas Pues no sufran Y que vean Que su padre Las va a apoyar Siempre Siempre Mientras yo esté Las voy a apoyar Hasta el final Por eso estoy aquí Para que ellas Tengan un poco más De lo que yo no tuve Quizás no soy El mejor bailarín Pero lo hago Con toda el alma Y siempre Hasta el final Garrudo Por ustedes Gran actuación De los fantásticos Ramos Acrobacia Ritmo Entrega Muy bien para ustedes Toma Kelly Te traigo tus lentes José ¿Dónde estás? Vente para acá A mi José Quiero decirte Que con lo que vimos Antes de que bailaran Nos sacaste lagrimita Nos sacaste lagrimita A todos Porque los que somos Padres de familia Sabemos que somos Capaces de dar La vida entera Por nuestros hijos Y saber que tú Te estás partiendo El lomo Para que ellos Cumplan su sueño Es realmente increíble ¿Cómo te sientes De que lo estás logrando? Tienes a cuatro niñas Y están felices Disfrutando de este escenario Gracias a tu trabajo Respira Me siento bien Me siento bien Y pues la gente Que me conoce Usted sabe que soy un guerrero Que he luchado Que no tengo un trabajo fijo Me he mantenido en el mercado Vendiendo chácharas Cosas usadas Compro y vendo Y así he podido hacer yo De mi poco baile que tengo Y he podido entrenar a las niñas En la casa En la calle En las canchas Pero nunca rendirnos Siempre les he dicho Que seamos unos guerreros Y que hasta el último suspiro Y ya no sé qué más decir Estás orgulloso del resultado Que tienes a cuatro chicas Talentosas Entregadas Y alegres Estoy orgulloso de ellas Porque Porque pues yo creo Bueno, soy privilegiado Al tener a estas hermosas Que hacen lo que yo amo Y pues yo creo que entienden Entienden mi Bueno, lo que yo pienso Y así Se sintió su entrega en la pista Pero Atención Vamos a ver La calificación de los jueces Maya Antes que nada Felicidades, José Por el apoyo Y el apoyo al arte Eso la verdad es que me cautivó muchísimo Y le hacen honor a su nombre Son fantásticos Además Además Están muy complejas Hubieron cosas muy difíciles Que hicieron acrobacias Ernesto Qué bárbaro De verdad Todo me gustó Me gustó en general La coreografía estaba original Obviamente Ya estando en este nivel Se pueden exigir un poco más todavía Más perfección Más precisión Pero de verdad Me gustó mucho Me gustó mucho la idea Se me hizo súper original Lo de las máscaras Y todo Todo muy bien Calificación Sí, calificación Yo sí les voy a dar un 10 Bien, bien Bien de la noche Bien, Maya Mario Bien, bien, bien Vamos a ver qué dice Mario Vamos por otro Venga, venga, venga Felicidades, felicidades Me encanta Realmente sí son fantásticos Y qué gusto verlas bailar La energía que tienen ustedes cuatro La fusión Así de que la hermandad Acá, tráquete, tráquete Me fascina Me gusta mucho Yo siento que Tú les diste clases, José Pues no como clases Pero pues yo las Yo pues las he estado entrenando Desde chiquitas Y pues meterles el breaking Que es lo nuestro En el alma En el corazón Bien, bien, bien A mí me gusta Yo creo que Hoy en día El alumno ya superó al maestro Las vi a las cuatro Así sincronizaditas Así Y a José Sí de repente Lo vi medio perdidito Aquí Aquí de repente Me pongo la máscara ¿Qué hago? Y bailo Y ay madre Si es cierto Y las volteé a ver Y sabes como que Vi ciertos detallitos Ahí mi José Pero muy bien en general Calificación Tiene su nueve Nueve Se nos puso más exigente Pero es una gran calificación Felicidades Felicidades De puntitas al backstage El sábado pasado Fue increíble Fue una experiencia maravillosa Escuchar que Nos consideramos Una familia fuerte Nos obliga A seguir siendo mejores Claro que nos sentimos fuerte En esta competencia Porque por eso Fuimos nominados Cuando la familia Mata Nos eligió Para la zona de peligro Fue muy duro La verdad No me lo esperaba Yo sentí Mucha preocupación Porque pensé Que íbamos a quedar Fuera del programa Sabemos que somos Una familia fuerte Y a cambio de eso Nos van a querer mandar A cada rato A zona de peligro Considero que vamos a ser Los mejores En lo que hagamos Nos pongan A que nos pongan Venimos a ser Los mejores Entiendo que estamos En una competencia Pero si se meten Con mi familia Vamos a acabar mal Dennis dijo Que quien se lo cruzara Se le iba a llevar Por los cuernos Bueno pues ahora Vamos a ver De que cuernos Se le más corre a hacer Dejando el alma En el escenario Los modernos García Con una gran actuación Muchas felicidades Bien 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 A ver díganme Si entendí bien Ahora si ya lo tengo Ya lo estuve practicando Ahí les voy Leonardo Es sobrino de Yuli Yuli es la novia De Sergio Sergio es el papá De Yamilet Por lo tanto Yamilet y Leonardo Son primos Postizos Postizos Pero lo son ¿Cierto? Oigan A ver díganme una cosa Lo que sucedió La semana pasada Que los vendaron A zona de peligro Por considerarlos fuertes ¿Eso que hizo? Que se motivaran más O fue como de Se les hizo más difícil Bueno Si por supuesto Nos causó un poco De molestia Nos pusimos tristes Pero entendemos Completamente Que es una competencia Y que todos Están dispuestos A darlo todo Y arriesgar A las familias Más fuertes Por eso Estamos más fuertes Que nunca Le estamos echando Más ganas Que nunca Muy bien Así se habla Pero atención Vamos a ver La calificación De los jueces Mario Díganmelo Modernos ¿Cómo están? Oigan Yo quiero felicitarlos Me encantó Me encantó ¿Cómo? Te aprendiste el parentesco Ya entendí Ya entendí El primo del amigo Del hermano De la tía Del sobrino Pero ya Más o menos Me quedó más claro Este capítulo Me quedó más claro Quiero felicitarlos Nat Quiero felicitarte Porque te aventaste Casi toda la coreografía Y es algo que no se ve De todos los capitanes Y eso es algo importante O sea Ahí yo puedo notar Compromiso Y puedo notar La entrega de la familia También Leo Te vi corrigiendo Todo lo que te dijeron De las caras Y eso Te vi más concentrado Y sin hacer tanta cara A ti también te vi así O sea Bien Se fijaron en lo que Platicamos la vez pasada Corrigieron los errores Eso me encanta Felicidades Calificación Les doy un 10 ¡Venga! ¡Bien, chicos! Maya ¿Estás de acuerdo? Me gustó en general En lo que no entendí Y eso creo que es de la producción No me gustó el vestuario Perdón Y tampoco me gustaron las rejas Me gusta la idea Pero creo que Deberían haberle puesto Producción ¿Qué pasó? Yo estoy acuerdo Unos foquitos Eso sí se me hizo muy pobre Pero sé que ustedes A lo mejor no son Los que escogen Ni el vestuario Ni nada Me encantó la rola Súper bien escogida Me gustó la coreografía En general La actitud hermosa Estás bárbara Nada más te voy a hacer Una crítica constructiva Le echas tanta fuerza Y tanto power Y tanto flow Que a veces Las caras que haces Sonríe un poquito más De pronto está padre Hacer ese gesto Pero sí hay que sonreír Un poquito más Es lo único que te vi en ti Estás maravillosa Y bailas increíble Y todo en general Muy bien Natalia Felicidades también Muchísimas gracias Te recuerdo que los calificas A ellos por favor Y estoy calificando todo Porque se tiene que calificar Vestuario Todo Producción Todo Ocho Ocho Bien Ok Ok De puntitas al backdate Gracias Siento 100% que sabotearon Mi participación Y la de mi familia Porque en realidad Nos pusieron casi casi Para que nos eliminaran Y para que nos eliminaran Esa familia Son ustedes Familia Rojas Lo siento muchísimo Pues la verdad es que Me pareció sumamente injusto Lo que nos dijo Regina Y cómo nos calificó Con otras fue muy barco Y con nosotros fue sumamente dura Pero no están a la altura Para nada Y tú chiquita Está lindo ¿Sí te gusta bailar? La verdad es que Cuando dijeron que éramos La familia eliminada No me sorprendió Porque evidentemente Las cosas como estaban Y al final no pudimos Yo no pude bailar prácticamente Porque perdón El baile de Berbyshark No es un baile Estoy muy molesta Con los coreógrafos Que nos tocaron Yo les dije Es la presentación Es el opening Yo sé que la familia Es la que más se tiene que lucir Pero pues soy su capitana Tengo que bailar Y me dijo No, no, no Nada más que te integras Los últimos 10 segundos Haces cualquier pasito Y nos presentas Y como dices Si hubiera gustado Ver un poquito A la capitana Mariana Echar el bailongo más acá ¿Bailaste más en la entrada, mija? Nada Pues como también Iba a ser algo espectacular Tuvimos un ensayo Solamente de dos horas Y yo hago Una hora y cuarto tarde Porque se fue a comprar los zapatos Salió con zapatos Pero no se sabía los bailes Entonces Híjole Me dolió mucho Pero si llega Únicamente Al ensayo En el foro Ya con cámaras La tuve que integrar Solo en Pampa Al final Sé que pasó Porque la verdad Es que mi equipo Son bailarines de toda la vida Son súper talentosos Y difiero Y te respeto Regina Profundamente Pero no creo Que tengas ninguna tía Que baile así En sus bailes Lo dudo La verdad Pues tendremos que Crear una estrategia Totalmente diferente Para poder lucirnos Ahora sí Por primera vez Y yo les prometo Que nos vamos a lucir Como nos merecemos Así como las demás familias Se lucieron esta semana A ver Mariana Yo lo que puedo ver Es que hubo De tu parte Inconformidad Primero por el vestuario Luego por la coreografía Incluso por El nivel De Nash Y lo que estoy viendo Es que los coreógrafos Están diciendo Que tú llegabas Tarde a los ensayos Eso también complicaba Las cosas ¿No crees? Te comento El único ensayo Que yo tuve Por parte de la producción Que me dieron Fue un día Y me dijeron Ay tienes que bailar Con zapatos Y me los van a dar No Pues tenía que ir a comprarlos Ya no había momento Era el día del ensayo general ¿Sabes? Pero llegaste tarde A ese ensayo Sí llegué tarde Porque tuve que ir A conseguir mis zapatos Pero al final Aunque hubiera llegado Una hora y media antes Fue el único ensayo Que nos dieron Y me dijeron No, no Todos entran al mismo tiempo Los últimos 10 segundos O sea En eso no cambió Pero bueno No es el punto Ni es pelearnos Con nuestros coreógrafos Al final Sí estábamos En unas circunstancias Distintas A las demás familias Y fue lo que yo argumenté Porque no había manera De competir Al nivel de ellos Con todas las coreografías Que ellos tenían Y con lo que nosotros teníamos Cosa que Fue lo que se peleó Pero quiero decir algo No todo fue malo No, también hay cosas buenas Porque la semana pasada Mario dijo Que le regalaría Una compu a Dasha ¿Te acuerdas? Mario Te lo recuerdo Que hiciste una promesa Claro mi Dasha A mí me encantó ver Que dijiste Yo quiero ganar Para comprarme una compu Para mis estudios Y yo eso Me encanta verlo En los niños En niños como tú Me fascina Se me hace muy raro Verlo Pero me encanta Que tú lo tengas Y que tú quieras eso Para estudiar Para superarte Para crecer Para tu futuro Mi niña Aquí te tengo Algo para ti Lo que te tiene Hermosa Ven con él Mi Dasha Esto es para ti Para que le saques Todo el jugo Que le saques Todo, todo, todo Y que puedas hacer Todas tus clases Que puedas tomar Todo lo que necesites Y que la disfrutes Mucho Y que crezcas Y te superes Y que te mejores Todos los días ¿Vale? ¿Qué le quieres decir a Mario? Que te dio tu compu ¿Qué querías? Gracias Mario De nada Oye ¿Le vas a echar Muchas ganas A tus clases? Sí ¿Cuántas? 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 Muchas ¿Le quieres dar un abrazo Y un beso a Mario? Mi amor Qué gusto Qué bonito Gracias Mario Tome llévese su regalito Si quieres ábrelo Para que la veas Está bien padre No está muy pesada No está tan pesada Está bien Si aguanta Exacto Que nos ayude Exacto Solamente que Me informan Que Dasha no era Tan feliz aquí Que ella tenía ganas De jugar Y de hacer otras Cosas ¿Es cierto? Sí La verdad es que Dasha nos estaba apoyando Porque era un miembro De la familia Pero no se sentía muy contenta Estaba muy nerviosa Estaba cansada Entonces nos dijo ¿Saben qué? Yo ya no quiero jugar Ok Ok Y aquí se vale Pero ¿saben una cosa? Ahora que Dasha Se va Queremos conocer Quién se va a quedar En su lugar Porque ni un modo Que no tengan un niño O una niña ¿Quieres saber De quién se trata? Vamos a conocerla Pues sí Hoy conocí a Ixel Por primera vez La verdad es que Es talentosísima Es una niña súper linda Es una excelente adición A este equipo Y ya lo verán Bueno Ensayar con Mariana Fue muy divertido Ya que te da su energía Ya que te expresa felicidad Y me siento muy feliz Con ella ensayando Bueno Con respecto al sábado pasado A este sábado que viene Yo creo que va a ver Una diferencia abismal Ixel tiene todo Para ser la ganadora De la medalla Esta semana Entonces vamos a dejarlo Todo en la pista ¿Quién mejor Que los apasionados rojas Para ser a Michael Jackson En este escenario? ¡Qué bárbaros! ¡Gran actuación! Ixel, bienvenida Hermosa Espero que te hayas sentido Muy, muy bien Y muy feliz Pero atentos Porque vamos a ver La calificación De los jueces ¡Maya! Ok Ahora sí Vi más producción ¿No? Producción Las visuales Los vestuarios Nada más falló Un poquito El seguidor En la entrada Porque me perdí Esa parte Pero lo haces excelente O sea Los movimientos Los atorones Como Michael Jackson Todos los cuellos Y en general Me gustó la coreografía Mi querida María Sabes que te quiero muchísimo Y todo Pero te veo Como un poquito estresada Haciéndolo bien Pero como un poquito Por lo que pasó La semana pasada Como un poquito estresada Pero en general Me gustó bastante O sea Y yo creo que Me encantaron los vestuarios También Y me encantó Ok, ok, ok ¿Qué indicación? ¡Nueve! ¿Qué? ¿Qué es ese perro? ¡Nueve! ¡Nueve! Ok ¡Mario! Yo estoy muy feliz Por ustedes De verdad Los rojas rompieron Esta noche El escenario O sea ¡Gracias! ¿Qué? Acabo de ver La verdad ¡Ah! ¿Cómo te tiraron? ¡Ah! ¡No, no, no! Papi Tenemos a Michael En el escenario De verdad ¡Qué pa' ¡Hombre! Christopher Christopher ¿Cuánto tiempo Llevas haciendo eso, papi? Muy bien Llevo seis años ya Así como dándole ¿Trabajas como imitador De Michael? Sí Claro, papi Es que Cuando quieras Te enseño unos pasitos ¡Órale! El moonwalk A ver, ¿te animas O qué dices? No, felicidades De verdad ¿Qué pasó? Te digo, ¿te animas? ¡No! Sí, sí, sí Me animo Nos aventamos un moonwalk Para el próximo ¡Venga! ¡Venga! ¡Chalo! 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 Muy buena calificación Gracias Yo quiero Trápido darles las gracias Porque justo Esto es lo que quería Que nos dieran la oportunidad A esta familia Que son talentosísimos De brillar Gracias ¡Esto! Pero ¿saben algo? ¡No! Desgraciadamente No todo es miel sobre opuelas La decisión de cambiar A un integrante De su familia Mariana Apasionado Rojas Ha sido muy controvertida Al parecer Hay un capitán Que no está de acuerdo Con esta decisión Cree que no No fue algo justo Y viene a decirnos No, 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 no No es un capitán Ingrid Ajá Somos todos Son todos ¡Oh my God! Son todos A ver, acérquense por favor Nos gustaría escuchar ¿Qué es lo que tienen que decir? Pues evidentemente De todos los capitanes Hay ciertas inconformidades Ajá ¿Qué son? Por favor ¿Les gustaría compartirlas? Bueno La primera creo que Esta parte de poder Intercambiar un miembro De la familia Porque De pronto uno Ya no quiere estar Es válido Sí, pero creo que también Entonces a nosotros Nos abre la posibilidad De poder cambiarlo Si hablamos de desventajas Y siendo honestos El que más El que más desventajas Podría tener Sería yo Por no tener un menor A nosotros A nosotros Nos pueden calificar Como adultos Vaya Si es menor de edad Pero Tiene 14 años Y es Más alta que yo Casi Pero si es menor de edad Y Itzel tiene 13 No es una niña tampoco O sea En edades Es igual Bueno de 13 es una niña Sí, de 14 también Pero si a eso se refiere O sea, te refieres Que no es una chiquitita Exacto Y eso nos abre La posibilidad Cualquier capitán De poder Intercambiar también Un miembro De nuestra familia Lo cual no va a pasar Gary ¿Algo que quieras agregar? Primero que todo Aplausos Porque estuvieron muy bien Muy bien Pero La verdad Que yo estoy Con todos los capitanes Creo que Si nos ponemos a eso Yo la verdad Que no voy a cambiar A mi familia Porque ya es un vínculo Muy fuerte Pero La verdad Que por ejemplo Wendy Que es la esposa Le cuesta mucho Y yo le digo El esposo La coreógrafa Siempre estamos ahí No Si vas a salir con nosotros Si le vas a dar Nos quedamos hasta madrugada Ensayando Entonces Creo La niña Es espectacular Pero es una niña Ya que es bailarina Profesional No quiero que se malinterprete Pero la verdad Y no es familia Pero la verdad Imagínate que Si todos pudiéramos Tener esa posibilidad Insisto Lo hicieron súper bien Gracias Gary ¿Te gustaría decirles algo A los capitanes? Yo la verdad Entiendo su posición Al final aquí no fue de gusto Vamos a cambiar Dasha no quiso estar Y para poder Seguir en esta competencia Dasha O sea Nos dijeron Pues tiene que haber un niño O sea No pueden seguir sin ella Porque Pudimos haber seguido Nosotros cuatro Pero por instrucciones Del programa Había que entrar Tenía que entrar un niño Entonces pues Se resolvió Pero yo no estoy en contra Si ustedes Si la producción les permite Que tiene algún miembro Que ustedes quieran cambiar Por mí no se detengan Es que justo Es que justo ese es el punto Creo que no se trata de eso Y por cierto Christopher Aplaudo tu talento Todos son maravillosos Todos aquí estamos dándolo Todo por nuestras familias Pero sé por ahí Que te expresaste De una manera un poco incómoda Ante las inconformidades Y críticas Ay ya siéntese señora Yo soy la señora Gallo Yo me siento Pero yo me siento A defender a cada uno De los miembros De mi familia Y yo no los voy a cambiar A pesar de que llevo Dos días de conocerlos Pero saben que Aquí hay un punto Que es importante No es que ellos Hayan cambiado Un integrante Dasha pequeñita Ya no quiso estar Es por eso que La producción autorizó A que hubiera Una nueva integrante Que es Itzel Y por eso Se presentó Este día en el escenario Y sabes que Algo bien importante Nosotros no abandonamos La competencia Porque lo pudimos haber hecho Ya que Dasha dijo que no Como la familia Que no vino La primera semana Que fue la de Pate Gracias Mariana Es así Mi nombre es Patricia Soy la mamá de Verónica De la familia De los Luchones Pérez Hace dos años Me dieron la noticia Que tengo insuficiencia renal Yo me había encomendado Mucho a Dios Ya nada más Ya no Ya no hay vuelta para atrás Y ese trasplante de riñón Ganen o no Alguien se los va a regalar Yo estoy segura El ver a mi hija A mis nietas Y a mi yerno En televisión Pues hace que yo tenga Una esperanza más Para conseguir ese riñón Que me está haciendo falta Por ella Es por quien estamos Luchando en la pista Vamos a hacer Todo lo que esté A nuestro alcance Para llegar al final Tenemos que ganar ese riñón Luis Fernando Ponte abusado Que tenemos que lograr Ese riñón La energía de los Luchones Pérez Echando fuego En esta estenación Esta noche Véngase para acá ¿Cómo estás? Levántate el lucero Gran actuación esta noche Pero yo me quedé Con una lágrima En el ojo Se me hizo un nudo En la garganta De escuchar la historia De tu abuelita De Doña Patti ¿Te gustaría esta noche Mandarle un mensaje Un mensaje de esperanza A esta mujer Que está dando todo Para poder seguir viviendo? Sí Tita Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo ya sufrí una pérdida De perder un abuelito No quiero otra Te quiero en mis 15 Justamente cuando pasaron Estaba llorando ahí Te amo Cuanto mi corazón Este baile es para ti Te amo ¿Cómo se siente De que estén haciendo esto Por ella? Feliz Contenta Emocionada Porque es una vida Y yo la quiero en mis 15 Todavía Entonces Tita Esto es para ti ¿Cuándo son tus 15? El 5 de abril El otro año Ok Lo vamos a lograr Ya verás ¿Verdad que sí? Pero Mucha atención Porque vamos a ver La calificación De los jueces Vamos para allá Mario Mario Yo Yo primero Vale Luchones Qué gusto verlos en acción Me encanta Me encanta Ver la familia que son Y me encanta Conocer a Doña Patti Ver Que están luchando Por esto Me encanta Me fascina Yo lo que les quiero decir es Sentí que fue muy básico Todo Ustedes son muy duras O sea A mí me encantó La actitud que tuvieron Para bailar la vez pasada La energía Pueden muchísimo más De lo que hicieron hoy O sea De verdad lo siento Y lo sé O sea La actitud Todo La tenían Pero todo estaba como muy básico Izquierda Derecha ¿Quién eligió la canción? La canción la manda Es que eso está duro Está duro Porque es difícil eso O sea Ay Siento que ustedes merecían Una canción mucho mejor Para demostrar sus habilidades Y su flowcito Y todo lo que tienen para dar Vi ahí unos errores Vi que le hiciste un rodillazo En la cabeza Aquí al enmascarado Y sin querer En la jalada No Es que lo tenía aquí en frente Literal Así lo vi Alcancé a doblar Cuando se Se jalaron todos Y ahí fue como que Pum Pero bien reaccionado Seguiste con el show Felicidades Yo los quiero ver romperla más Están peleando por medio millón de pesos Recuerdenlo en la cabeza Cuando estén ensayando Cuando estén metiéndole candela Felicidades Los quiero mucho Ocho Ocho Gracias Maya Antes que nada Saludos a tu abuelita Y que se mejore Y que todo se arregle Y estoy de acuerdo con Mario Si me dejaron No No me gustó tanto la coreografía Me gustó al principio Y después se me hizo igual Básico Y hasta medio aburrido En algún punto Y lo del piso No lo entendí O sea estaba como muy raro Y como pesada Las posiciones Como No O sea Yo creo que este punto Que ya es el segundo programa Le podrían echar Muchos más ganas Y la coreografía Muy No Muy fácil Calificación No te gustó Perdón Siete Ok Ok Está bien Aceptamos por supuesto Las calificaciones Sabemos que Tenemos que seguir trabajando También hemos hecho ya Propuestas junto con nuestro coreógrafo De otro tipo de canciones Que Donde sabemos que Tanto Las chicas Como nosotros Podemos lucir un poco más Porque sabemos lo que tenemos Nada más estamos esperando Luz verde de la producción Para volver a trabajar Producción por favor Producción Y bueno Me faltó decir lo bueno también Me encantó tu actitud Traes mucha actitud De la sonrisa Se ve que te diviertes Y en algún punto Los vi divertirse también Que eso es importante Pero necesita más precisión Y hacerlo mucho mejor Doña Patti Le mandamos un beso Hasta su casita Besos a doña Patti Doña Patti ya dijo Que te pongas las pilas Sí señora Así que Doña Patti Rápido este mensaje Es para usted Pase lo que pase Ese riñón lo va a tener usted Se lo juro De puntitas al backstage Gracias Bueno el día que nos dimos cuenta Que mis hijas Eran buenas para bailar Fue cuando fuimos a una fiesta Y se pusieron a bailar Y se volvieron el centro de atención La evolución de las niñas Durante esta semana y media Que lleva el programa La verdad es que ha sido impresionante Yo estoy muy sorprendido Echarnos aceite en los huesos Ha sido importante Porque es un cansancio Y es un estrés fuerte Sin embargo ellas han evolucionado muchísimo Y eso nos tiene muy contentos Pues claro que tenemos miedo De que nos nominen Porque para nosotros Y para toda la gente Que nos rodea Nuestras hijas son las mejores Y si nos nominan Pues quiero decirles Que sí lo voy a tomar personal Aguas porque cuando se pone así Gracias a mi gente Me quedé sin palabras Porque cuando amenazó Me dio miedo La chispa de los imparables Pastrán en este escenario Maya vete para acá Vete para acá Sí La semana pasada A mí me dieron clases de baile Y yo lo hice como que medio así Pero se me hace que ustedes Con Maya pueden hacer un trabajo increíble Porque yo ni a Selena Bueno que es Selena Ni a Billón se le he visto bailar de esta manera Le dan clases de Selena a Maya Ella es una gran bailarina Hermosa A ver si es cierto A ver si es cierto Gracias Maya Gracias Paulina y Marifer Además son buenas maestras Pero que creen Atención Porque tenemos que ver La calificación de los jueces Ok Vámonos por acá Y empezamos con Mario Vénganse Ahí estás Mario Cuéntanos Cuéntanos Traen porra eh Los imparables In the house Mis niñas Pau Fer Ustedes tienen un 10 ya Desde que nacieron De verdad Son durísimas Que actitud Que energía Que besitos Que cantidad de besos Que felicidad Que alegría Wow Me encanta verlas Felicidades Le echan todas las ganas Nunca dejen de hacerlo Bien Me gusta Me gusta mucho A los tres adultos Aquí al buen Gary Gary tú bailas Padrino Yo vi que tú bailas Tú le metes candela Y A mí me gustaría Verte bailar más Sabes Como que tú defiendas Yo entiendo que Mis niñas Pues Se avientan sus pasitos Y todo más Más básico Por así decirlo Pero no que esa sea la excusa Para que todo el equipo Haga los mismos pasos Si me gustaría Ustedes tres Verlos haciendo algo más Ok Sabes Como que más elaborado Porque sé que pueden hacerlo Sabes Simplemente es eso Mis niñas Ustedes repito Tienen 10 Y en general El equipo tiene Un hochazo Ocho Ese sí me sorprendió Ok Las niñas son unas estrellas En algún punto Me vi a María y a mí O sea Niñas Porque teníamos Todas esas ganas Sigan creciendo Hay que seguir practicando Porque la práctica Es el maestro Y en general Me gustó Fue divertido O sea Estuvo bastante divertido Y de eso se trata De entretener Me gustó mucho Y yo les voy a poner Un 9 Muchas gracias La verdad Le hemos echado Muchas ganas Hemos ensayado Muy tarde Hasta tarde Hasta tarde Yo en lo personal Bueno tengo a mi Luna Hermosa Que tengo una hija De año Y dos meses Y siempre lo que Siempre he querido Es ser yo O sea Que me admire Pero ahora Como tengo esta familia Que no se me van No se van a deshacer De mí De ahora en adelante Quiero que más bien Cuando Luna crezca Las vea ella también Como Referencia Como referencia Como llegar a hacer eso Así es que estoy muy contento Y gracias Por poner el corazón En cada ensayo Gracias Es una buena práctica Un aplauso para ellos Y de puntitas al backstage Gracias Gracias hermosas Buenas tardes Hola ¿Se encuentra el señor Rubén? La familia Hernández Cuando llegaron las cámaras Mi papá me dijo Y casi casi Me salgo de la escuela No pues imagínate Cuando tu mamá me habló Me asomo ¡Wow! Las cámaras Luces Acción Y vámonos Familia Hernández Ustedes son La nueva familia De todos ¡A bailar! Somos la familia Hernández Y somos una familia Totalmente común A cualquier otra familia mexicana Con ganas de sobresalir Con ganas de hacer las cosas Siempre al 100 Y haciendo las cosas Con todo el corazón Nosotros queremos ganar Ese medio millón de pedos Desde luego Para la educación de los niños Pero desafortunadamente Nuestra última familia Decidió retirarse Voluntariamente De esta competencia Vimos el sábado El programa Y vimos que dejaron sola a Paty Se quedó sola a Paty Y dije Pues bueno Creo que es una oportunidad Para entrar Y hoy Hoy en día Pues ya estamos aquí Con ustedes Y no vamos a dejar sola A Paty Mi encuentro con la nueva familia Fue tan sorpresivo Y de repente aparece Esta maravillosa familia Me siento muy agradecida Me siento muy agradecida De verdad Por la oportunidad De confiar en mí De verdad La calidad que trae Mi familia Hernández ¡Wow! ¿Desventaja? Que tiemblen Porque les vamos a ganar Los retadores Hernández Pisando por primera vez Este escenario ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Paty por fin Patricia Lo logramos Se te hizo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la química Con tu nueva familia? Ay estoy fascinada La verdad es que son Pues ya los vieron Son unos talentosos ¿No? Son unos maestros Para el baile Tienen una energía Maravillosa Son amorosos Me recibieron Con muchísimo cariño Y a pesar de que Llevamos dos días De conocernos Ya nomás la calidad Que les traje Muy bien Pero atención Porque vamos a ver La calificación De los jueces Maya Bueno Ahí va la crítica Si estuvieron Medio disparejos En algún punto Que tienen que checar eso Que sean más parejos Que estén más coordinados Y mi querida Capitana Patricia Me encantó la actitud Como con la que entraste Y todo Pero te faltó fuerza Al bailar Nada más eso La actitud muy bien Pero sin más fuerza Y en general Los pasos me gustaron Pero se me hicieron También básicos O sea como fáciles Yo creo que Tenían que empezar A pensar En poner coreografías Más difíciles Conforme vaya avanzando La competencia Porque es una competencia Al final Por supuesto que sí ¿Cuál es tu calificación? Muchas gracias Ocho Mario Muchas gracias Gracias Yo quiero hablar Con el señor Rubén Señor Rubén ¿Usted antes bailaba? ¿Ha bailado alguna vez? ¿O cómo funciona eso? Sí Pues de hecho Nos dedicamos a la danza Hace muchos años Ok Se ve Y bueno pues Ahora Los críos Ahí vienen atrás No papi Ian Durísimo ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años Bien Y ya te tiras aquí Las vueltas Y el baile La actitud Bien 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 Me encanta Me encanta Me encanta ver Me encanta saber Que le meten al baile Se ve Se ve claramente Ahí Los vi que Lo estaban dando todo Felicidades Me encantó esta familia Me encantó esta nueva familia Que tienes Pati La verdad Muchas gracias Muy dura familia Y concuerdo con Maya 100% La actitud estuvo buena Pero de repente Por tanta actitud Los pasos se te fueron Tink Tung Tan Improvisación un poquito Entonces como que Más concentración En ese momento De ¿Sabes? De hacer el delivery De los pasos Yo creo que lo que más importa Es que se vean todos Sincronizaditos Más que la actitud ¿Sabes? La actitud es importante Pero de repente Desbalancearlo Es como ¿Sabes? Me gustó mucho Felicidades por su primera actuación Tienen un 8 Gracias Muchas, muchas gracias Y sí Entiendo Les agradezco las críticas La verdad es que Pues ellos Ya los vieron Están maravillosos Así es Les agradezco sus críticas Yo estaré muchísimo más puntual Lo que sí Es que pues Como ustedes ya saben Y ya escucharon Tenemos dos días de conocernos Y en dos días montamos Está rudo Y la verdad es que está rudo No, lo hicieron excelentemente bien Les agradezco sus críticas Y sus calificaciones Y ánimo, familia Hernández Venga De puntitas al backstage Felicitar Esa rueda de carro Estuvo excelente Esa te gustó Increíble Eso sí, ese final Me faltó decirles El final estuvo padrísimo Muy bien Gracias Ahora sí De puntitas al backstage Felicidades Los imparables Están pisando fuerte En este escenario Con una gran actuación Que nos llenó De ternura Pero Atención chicos Vamos a ver La calificación De los jueces Mario Mario Espero Espero haber cumplido esta vez A mí le metieron Le metieron Le metieron Muchas felicidades Lo dieron todo De verdad que sí lo dieron Me encanta cómo bailan 10 10 10 Bien Bien Estuvimos bien Maya Las amo De verdad Las admiro muchísimo Se ve que se divirtieron mucho Me encantó Me encantó tu actitud Porque además Le echabas a actuación A Gary Y este El vestuario Todo Me encantan Me encantan Gracias Me encantan Bien Bien Primera calificación Perfecta de la noche Felicidades Imparables pastrán De puntitas Al backstage Gracias Felicidades Qué actitud De las soñadoras González En este escenario Hasta Maya brincaba así Bien 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 Bueno Atención Vamos a ver La calificación De los jueces Maya Ya no sé por qué siento Que tú eras así Con esa actitud Así toda Con esas ganas Y totalmente Me vi Me vi Sí, ¿verdad? Sí Pero me encantaron Los pasos Con mucha onda Mucho flow Pero se me hace Que tú eras así Te vi así chiquita Me encantó Y además Qué buena acróbata Te aventaste Varios mortales Eso está increíble Y bueno La crítica constructiva Nada más Es que la verdad Se ve con muchísima fuerza Meredith Y a ti te falta Un poquito Estar al nivel Pero sí Con mucho rollo Pero le vamos A dar caso No, y bien Maravillosa Que me inspira Que tú Ponerle al escenario Híjole De verdad Me llena Y me dan ganas De pum 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 Es increíble Tiene toda la fuerza Y lo hiciste También muy bien Pero es que Qué bárbara Meredith O sea Te comes a todo mundo Está cañón Mi marometa de carro De señora Y ella qué tal Así sin huesos Dándose miles de piruetas Pero ahí está La vikinga La mamá vikinga Sí ¿Te gusta tu mamá vikinga Meredith? Sí Me gusta mucho Pues sí Como no Si tiene toda la actitud ¿Cuál es tu calificación? Híjole Y esos mortales Y esa actitud 10 Bien Eso queremos Mario Yo te vi parado Aplaudiendo No O sea Qué cosa Meredith ¿Cuántos años tienes Mi amor? Siete ¿Siete? Es que estás muy dura De verdad Demasiado Demasiado Meredith Venga Mario Ponle carita De gatito Me emociona verte De verdad En el escenario Me transmites Todo lo que quieres transmitir No entiendo Ni cómo lo haces A los siete años No lo entiendo Eres durísima 10 10 10 10 10 10 10 Calificación perfecta Para ustedes Ay se me cayó También Te ayudo Bien Bien Buenas actuaciones No saben de verdad Cómo se la rifa Mi familia Aquí está el ejemplo De que si haces Lo que amas Así es Nada te puede detener Sigan soñando ¿Verdad bonita? De acuerdo Así será De puntita Rápido Felicidades La entrega De los luchones Pérez Es indiscutible En este escenario Y además Vemos a Luis Fernando Más delgado Como que si está sirviendo Si está sirviendo Si me está sirviendo Un poquito más Ya te vi Ya puedo hablar más Después de bailar Eso es importante Muy bien Tengo condición Vamos avanzando Vamos avanzando Pero atención Vamos a ver La calificación De los jueces Maya ¿Ya yo? ¿Cuántos años tienes Hermosa? 14 Te ves un poquito Más grande Tantito Te lo han dicho Porque a mí me pasaba De niña eso Tenía 14 Y me veía más Más grande Más ahorita Con el vestuario Que me pusieron Sí El maquillaje Como dije Es la etapa De los niños Dije Ah caray Que eres un poquito Más grande Pero bueno En general bien De pronto La coordinación Estuvieron disparejos En algún punto Y la primera cargada Muy pesada Así como Ay No Perdón Ya se iba a salir Ay Pero las otras cargadas Son bastante difíciles Yo sé lo que cuesta Una cargada de esas La del final Y no sé cuántos giros Te aventaste Fueron varios 10 Como 15 Más o menos Como 15 Entonces No papi Le metí Te eras papi Y no la Yo dije Ya sentía que nos despegábamos Un poquito Yo también Yo estaba así De ya Por favor padre No muy bien Y bueno Si son cargadas difíciles Así es que Yo les voy a poner Por el otro tema Del que estuvieron Ahí medio disparejos Y la cargada pesada 9 9 Buena calificación Mario Bien Me gustó Como defendieron su puesto Los dos salieron Sabían Se leen Acá después de esa cargada Fue como A ver agárrame tantito En lo que me recupero Y ok Aquí estamos Estuvo entretenido De verdad Me gusta ver el trabajo En equipo que hacen Felicidades Me encanta esa sinergia Tienes un 9 9 Buena calificación Muy bien Muchas gracias Bien Felicidades De puntitas al backstage Talento Y carisma también Así lo demuestran Los artísticos Mata esta noche Todos a bailar Felicidades Pero atención Vamos a ver La calificación De los jueces Mario Mi Cris Felicidades 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 Me encanta verte En el escenario Me encanta ver Cómo lo disfrutas Cómo te la gozas Me gustó mucho La vez pasada Denise Que estuviste con Pame Los dos Como que la energía Que tenían Como súper contenida Me gustó mucho Mucho la presentación Que dieron ustedes dos Esta mi Cris A mí me encanta Cómo te presentas En el escenario Pero te noté Un poquito distraído Como que más que enfocado En la coreografía Como que volteando Así a ver al lado Y volteando para acá Y volteando para allá Y de repente Se te fueron unas cositas Que vi Pero es como más que nada Es como decírtelo Para que Para que lo notes tú Y lo analices Igual y mejor te encierres Como en la coreografía Cuando estés en el escenario Y te concentres en eso Estuvo increíble La canción la sentía Muy energética Y ustedes lo sentí Más chilzones Pero me gustó Yo les voy a dar Un nueve Muchas gracias Muchas gracias Maya Estoy de acuerdo Con Mario Este se te noté Cristian Un poquito distraído Yo no vi la etapa pasada Alcanzo a ver algo En la televisión Porque si me vendré El programa Pero si Estabas distraído Denise Se ve que lo Lo disfrutas muchísimo Pero la coreografía También me faltó Un poquito más La verdad Y la canción no me gustó Como que la canción No te da para darle Más fuerza Yo no creo que Había sido la canción Más bien La canción no está Bien escogida Pero O sea También hay cosas Muy buenas Los vestuarios Me gustaron también Muchísimo Y yo les voy a dar También Un nueve Muchas gracias Muchas gracias Y pues nada Volvemos a A tener calificaciones Por un punto Por cosas que no son De nosotros Canciones Pasos Coreografías Y yo Quiero decirles A todos en casa Y hoy felicito Muchísimo a Cris Y aquí no estamos Para quejarnos O decir No es que Pero ayer nos montaron Esta canción Apenas Y la logró Estoy muy contento Y muy feliz por él Muchas gracias Y agradece hoy Fueron dos nueves Acuérdense que las críticas Es para crecer Nunca para lastimar Siempre para crecer Pero tienes todo el power Para crecer también bastante Muchísimas gracias Buenísimo Felicidades Desenvuelto Se ve que lo tuyo Lo tuyo Es la acrobacia Y el deporte Pero te vi bastante suelto Te falta un poquito más Pero yo creo que Conforme vaya pasando La competencia Vas a ir avanzando Y mis niñas maravillosas Me encantaron Ustedes muy bien Y algunos ajustes También de precisión De coordinación Pero en general Me gustó bastante todo ¿Calificación? Calificación Nueve Nueve Buena calificación Maya Mario Bien Bien Ernesto Papi De verte la semana pasada A verte ahorita Si te ves mucho más fluido En el baile Y como más En sintonía con la música Y eso está fresco Eso se agradece Felicidades Porque se ve que le echaste ganas Se ven los ensayos Yo los vi sincronizaditos Los vi bien Los vi con ganas Con energía Con actitud Con ganas de darlo Todo en el escenario Y lo hicieron Felicidades Tiene su 10 Bien Buena calificación Felicidades Y felicidades por tu bebé De puntitas al backstage Gracias Arrasando en este escenario Las apasionadas rojas En su primera presentación Juntas Chicas felicidades Pero atención Vamos a conocer La calificación de los jueces Maya Venga Mi querida Mariana Ahora sí vi que lo disfrutaste más Ya no estabas tan estresada Como al principio Me gustaron los vestuarios también Tu peinado lo amé Me encantó Y tienes mucha actitud Y bueno Para conocerse en un solo día Lo hicieron bastante bien Me gustó la canción Y arrasaron también Gracias Maya Tu calificación Venga Nueve Nueve Buena calificación Mario Itzel Bienvenida Qué gusto tenerte en el escenario Qué parte Me gusta este flowcito Que manejas Bien O sea De verdad La actitud Las caras La energía Concentrada Bien En lo que estabas O sea Uff ¿Cuántos años tienes Itzel? Tengo 13 años 13 ¿Y cuánto tiempo llevas bailando? Llevo bailando Desde muy pequeña Como aproximadamente A los 4 Y profesionalmente A los 8 años Ah muy bien No es que se ve Se ve Tiene trayectoria Muy dura Muy dura Muy dura No le echaron muchas ganas Me encantó Yo si les voy a dar su 10 Dale Un 10 chicas Felicidades De puntitas al backstage Espectacular Espectacular presentación Muchas felicidades Para mí lo hicieron excelente Pero ¿saben algo? Tenemos que ver Cuál es la opinión De los jueces Mario Muy dura Bien Me encantó Me encantó Yami y Leo La energía que tienen La sincronicidad De primo hermano Tío sobrino Me encanta De verdad que Que muy bien Muchas felicidades Se notan las ganas No hace difícil ¿Cuánto tiempo tuvieron Para aprender esta corea? Pues Tres días Tres días Más o menos Ok ok Bien 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 La sacaron bien Están fijándose Los errores Que tuvieron La vez pasada Y lo están corrigiendo En esta Y eso se valora Se agradece Felicidades Vi unas cositas ahí Que se fueron ahí Tini tuni tan Pero en sí Estuvo casi impecable Yo les voy a dar Un 9 9 9 Ok Maya Sí Natalia Qué guapa Qué guapa eres Me gustó más En esta coreografía Tu actuación Y mucho más De hecho sí es mi etapa Mi bloque favorito Creo el de los niños Pues sí Son los niños Las carillas que haces Y tiene mucha onda Y también mi Yamilet Muy buena sonrisa Se ve que Que lo disfrutaron Y eso es importante Cuando haces una coreografía Es disfrutarlo Y divertirte Calificación Ajá Calificación Ya te están sugiriendo Te están diciendo Sí Le hacemos caso al público ¿Qué dices? Espérame Yo sé que estoy calificando Un poco parejo Pero bueno Eso es lo que les voy a dar Un 9 Un 9 Muy bien Felicidades Muchas gracias Quiero decirles Quiero agradecerles Hemos puesto mucho detalle En todo lo que nos comentan Practicamos mucho Lo de las caras Leo por ejemplo Nunca ha tomado clases profesionales Y tiene mucha energía Tiene mucha actitud Y estamos trabajando mucho En mejorar Gracias por los comentarios Y que bueno que se note Gracias Perfecto Felicidades De poquitas al backstage Con todo el estilo Vienen los retadores A demostrar Que ellos quieren esta medalla Pero atención Vamos a ver Cuál es la calificación De los jueces Maya Me encantó la canción Que escogieron Es una super rola Y nada más que Siento que no aprovecharon El escenario Estaban como muy amontonados Todo el tiempo Eso es lo que no entendí Por ejemplo Desde aquí Yo veía que la tapabas A Pati Y decía Que se abran un poquito más Eso es parte de la coreografía Del coreógrafo Perdón Pero eso sí Esa parte que la vi Como amontonada No pude disfrutarlo Y mi Pati todavía Échale un poco más Sé que lo estás haciendo O sea lo estás haciendo bien Pero sí te falta más En los pasos Te equivocaste En la última parte Pero los giros Los giros que diste El salto que diste Girando Increíble Y las acrobacias Padrísimas Muy bien ¿Cuál es tu calificación? Por esa parte de equivocación Y de que falta un poquito más Power en los pasos Y que te la creas un poco más Califíquenos a ellos Son increíbles O sea yo Perdón De verdad Perdón Tenemos dos días de conocernos Si yo tuviera mi familia Que empezó conmigo Tendría dos semanas De conocerlos Estaríamos más que integrados Y estaría recontra ensayada O sea Muchas gracias Entiendo las críticas Pero yo tengo que defenderlos Y ellos O sea Si yo tengo las rodillas Hechas pomada Ellos tienen las rodillas El alma Los pulmones Y además Pues la verdad Ellos están aquí compitiendo Muy bien Yo intento sacar la casta De verdad Y lo estoy haciendo Estoy dando todo De mí En todos sentidos Y es por ellos Es por su sueño Si no Yo lo sé Esa parte se super entiende Y por eso te digo Es como ir avanzando Se nota el esfuerzo Se ve que hay esfuerzo Pero sí falta muchísimo más Y de hecho Tienes toda la razón Voy a calificarlos Por ellos Nueve Gracias Muy bien Mario Oye Patricia Este ¿Cuál es su sueño? Es que no lo han mencionado ¿Cuál es su sueño? ¿Su sueño cuál es? O sea ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué quieren el dinero? ¿El medio millón de pesos? La meta de ellos es Perdón Rubén A ver Todos sabemos que hemos pasado un año No nada más México El mundo entero Dificilísimo Temas pandemia Rubén tiene una academia de baile ¿Ok? Al llegar pandemia La academia viene hacia abajo Para sacar adelante a sus hijos Te vuelvo a decir perdón Rubén 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 se llevó a su hijo A un crucero ¿Sí? Disfrazados A hacer acrobacia En la calle En la calle Y yo se lo tengo que aplaudir Y les pido que aplaudan ese señor Porque como padres Como padres Y ahí están mis hijos Como padres y como madres Hacemos hasta lo imposible Por sacar a nuestros hijos Así es La meta de Rubén Ni siquiera es volver a levantar su academia Que eso Pues evidentemente es lo que muchos dirían Claro Es darles educación a sus hijos A su hija A su hijo A su sobrina De verdad que Pues tú lo dijiste hace rato Con la compu de la niña ¿No? O sea Hay que educar Hay que ser gente buena Pero ese hombre Ese hombre tiene Tiene un corazón enorme Y sus hijos tampoco se rajaron Y me gusta la forma en la que te la juegas Por tu familia Patricia De verdad te felicito Mario necesito la calificación Sonia ni azul ¿Verdad? ¿Tú no eres azul? No, ella es Camila Tú eres Cami Tú eres la sobrina Sí ¿No? Cami y Ian Ian Qué energía Qué flow papi De verdad increíble Felicidades Me emociona que entraste a esta competencia Que entraron los dos Calificación Los voy a calificar a ustedes Como dice Paty Dos días Entiendo Ok Paty la siguiente semana Te quiero ver De verdad así de que O sea Sí señor Que esté sincronizadita con ellos Porque sé que lo puedes hacer Pero los voy a calificar a ustedes Dos Diez ¡Bien! Bien Hasta me dieron ganas de llorar Con este gesto Gracias chicos De putitas al backstage Gracias Felicidades Qué bonito es cuando adoptan A su familia Y se nota Se siente en el corazón Que realmente se la están jugando Por ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video